1, 2, 1, 2, 3, 4 Solo, que solo estoy Hago un contacto A mi alrededor Yo sigo solo ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Si en este momento es cierto ¿Dónde vivo yo? Lo único que quiero eres tú Mi amor, tú Mi amor, tú Mi amor, tú Si estuvieras conmigo Como estás en mi sueño No tendría nada Tanta tristeza que se debe Si estuvieras conmigo Hace un buen momento Sería real Este amor que te encebe Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Y volar a ti Y echarle tierna mente Entre tus brazos Y a tu lado Empezar de nuevo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Como estás en mi sueño Si estuvieras conmigo Corazón, mira Te daría todo lo mío ¡Oye! 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 Si estuvieras conmigo Como estás en mi sueño Como estás en mi sueño Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras Si estuvieras Si tú estuvieras conmigo Te daría todo lo mío Si estuvieras conmigo Como estás en mi sueño No tendría ven el alma Esta tristeza que hoy yo siento Si estuvieras conmigo Como estás en mi sueño Y ojalá que estés conmigo Viendo el fútbol A ver si ganamos cariño Si estuvieras conmigo Como estás en mi sueño No tendría ven el alma Esta tristeza que hoy yo siento ¡Oye! 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 ¡Gracias!